Uno Misteriosa y activa, no sé si la pierdo o la tengo Ella es como un enigma tan bello que nunca comprendo Sus picas primorosa y activa, incapaz de aceptar ser vencida Tan moderna que me hace el amor en el elevador Nunca acepta que me ama aunque a veces aprieta mi mano Y sus lágrimas corren el rímel cuando peleamos Aunque nunca me dice te quiero A su forma de ser yo me aferro La esperanza me grita algún día, será mía Así es su amor, una aventura Que me lleva hacia la locura Así es su amor, es mi tormento Cambia de rumbo como cambia el viento Así es su amor Así es su amor Así es su amor ¡Suscríbete al canal!